La Municipalidad de Candelaria de la Frontera, en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, está realizando curso de pastelería y repostería. El chef que imparte los cursos explicó los utensilios e ingredientes que se usan para elaborar donas, pasteles, postres, helados y mucho más. Realmente conocer lo que son los utensilios, lo que son los ingredientes a utilizar, cómo se utiliza el horno y las medidas, por supuesto, de higiene. Me decía que tienen que ser bien creativos. Y creativos en la hora, porque como ya cuando se betunean o se empastan, como otras personas lo llaman, ahí ya va la creatividad de cada uno. Más de 15 alumnos son los que participan en estas capacitaciones y manifestaron que es una gran oportunidad este aprendizaje y desarrollo personal. Decidí venir y tomar este curso también, que me gusta mucho, porque aparte de convivir, ¿verdad? Aprendemos, aquí hay bastantes jóvenes que tienen creatividad para decorar pasteles. Y aquí uno va encontrando y desarrollando más su talento. El curso está orientado a capacitar a los participantes de conocimientos teóricos y prácticos adecuados para aprender diversas técnicas de elaboración de diferentes productos. Es una gran oportunidad para que dentro de un tiempo, o sea, los conocimientos que nos están impartiendo son muy buenos. Dentro de un tiempo nosotros nos podamos desarrollar en este ámbito. Son 16 jóvenes que han sido debidamente capacitadas en el arte culinario y esto les ayudará a emprender su propio negocio. Con imágenes de Miguel Castillo, informó para Punto Noticias, Berenice Ramírez.